en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Muy buenas tardes 17, 6 minutos y ya les damos la muy bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando acá en ecomedios en mil dos veinte AM y bueno lo importante es saber que estamos en un día muy soleado con una temperatura de veintinueve grados, sí señoras y señores veintinueve grados parece increíble pero así es estamos disfrutando de un veranito no sabemos cuánto nos va a durar pero disfrutémoslo porque está bueno les cuento que Jorge Enríquez está por ya el conductor está llegando en breve está ahí, ha tenido bastantes reuniones políticas estuvo en el sur, estuvo en Ushuaia y bueno viene con muchísimas novedades, viene cargado de novedades y les voy contando algunas de las cosas que fueron sucediendo por lo menos en el ámbito judicial les cuento que Lázaro Báez pidió la absolución la absolución y la nulidad parcial de las acusaciones que tiene en su contra por la causa en la cual todavía ni siquiera empezaron los cuadernos es la de la adjudicación de las rutas que nunca terminó. Por otra parte en el ámbito judicial el abogado de Cristina Fernández de Kirchner confirmó que están trabajando en una hipótesis de un posible ataque que pudiera volver a suceder entonces están trabajando ante esto y tomando las precauciones y prevenciones correspondientes en función de esto había habido una acusación de un periodista de la provincia de Córdoba que está viviendo la provincia de Córdoba creo que es de la provincia de Entre Ríos en realidad que le dicen el presto que es presto Filipo y que bueno justamente ha sido procesado por las amenazas que había tenido que había hecho de muerte a Cristina Fernández de Kirchner y para cerrar para empezar ya con Osvaldo Pérez San Martino más allá de esta confirmación del procesamiento del presto les cuento que el gobierno está trabajando intensamente y avanzando lamentablemente en la nulidad de los contratos de autopista del sol que efectuara el macrismo en su momento el gobierno Mauricio Macri en su momento nos vamos ahora a recibir directamente desde San Andrés la universidad misma al doctor Osvaldo Pérez San Martino ¿cómo estás Osvaldo? Hola María Luján ¿cómo te va? buenas tardes acá esperando a Jorge se llama esto esperando a Godot de Ionesco es esperando a Jorge para mí bueno Jorge que estoy hace muchos años con él lo tuve que esperar muchas veces por su nombre de ocupaciones varias así que pero llega te está cerrando la boca ¿sabes por qué? porque está llegando Osvaldo en estos momentos como sabía que estaba vos está llegando así que ya se lo puede ver hasta en cámara a él el doctor Jorge Enrique es con nosotros buenas tardes a todos y especialmente a Osvaldo hola Jorge ¿cómo estás? gracias Osvaldo si te podemos te puede escuchar perfectamente ahí está y ahí estaba recién hablando con con María Luján yo había pensado en esta una breve columna un tema pero antes que eso una 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 efeméride que creo que vamos a compartir hoy se cumplen cien años de que comenzara la presidencia de Marcelo T. de Alvear el 12 de octubre de 1922 y veo y hace un rato con gran satisfacción que el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical sacó un comunicado al respecto una declaración que difundió también por Twitter muy elogiosa de la presidencia de Alvear y esto no tendría que ser algo extraño pero lamentablemente la figura de Alvear por muchas razones de disputas internas que bueno nos llevarían cierto tiempo quedó un poco relegada siento que fue una figura descoyante en la historia del radicalismo de la que el radicalismo debería enorgullecerse y creo que bueno está siendo reivindicada ahora su figura como ejemplo de republicano de demócrata de progresista en el mejor sentido del término y en esta época bueno de populismos autoritarios me parece bueno recatar su figura si efectivamente hola hola si efectivamente hoy lo vi en algún en algún tuit o algo iba a escribir algo ahora sobre eso en Twitter porque lo vi hoy sobre un que justamente fue uno de los gobiernos algunos lo titulan incluso el gobierno en los últimos 90 años en los últimos 100 años el gobierno más capaz más eficiente que tuvo la Argentina y es bueno recordar esto también porque ese gabinete estaba integrado por todos presidenciables ¿no? bueno de hecho dos fueron presidentes después Justo y Ortiz exactamente hoy lo recordaron yo lo vi en alguna de las redes sociales iba a poner algo también en Twitter después bueno la vorágine de los acontecimientos que nos impulsan además recordá Jorge como lo hemos dicho muchas veces esa frase de Alvear él decía que era el secretario de ocho presidentes algo así y eso implicaba que él le daba una gran importancia a los ministros los elegía por su idoneidad y realmente confiaba en ellos algo muy distinto de lo que pasa ahora ¿no? que pareciera que los ministros los antecedentes no cuentan salvo que sea por ejemplo una mujer o sea lesbiana y eso parece que es un título de idoneidad estamos en una situación muy extraña sí, sí, sí tal cual bueno y vamos a hablar un poco ahora de 1985 algo breve porque me imagino que tendrán ustedes muchos invitados no, no, no pero vos sos nuestro invitado estelar no vos habrás visto que no sé si ustedes la vieron esa película no todavía no todavía no sí yo la fui a ver el otro día con mi mujer y con mis hijos sobre todo quería que la dieran mis hijos por el tema de que se trata y porque bueno tenía mucha repercusión y sé que está teniendo este récord de taquilla y además a su alrededor se ha generado bastante polémica y se vuelve sobre este sobre este tema yo diría es una buena película está bien filmada son muy buenas las actuaciones y el solo hecho de recordar este momento fundacional de nuestra democracia es algo positivo y que sobre todo los jóvenes puedan acceder quienes no frecuenten la lectura de la historia digamos de una manera así más simplificada a esta materia me parece bueno ahora bien hay algunas voy a espodilearles como se dice ahora algunas cosas porque me había llamado la atención que cuando Jesús Rodríguez fue al programa de Pañi que él lo entrevistó y Pañi después le preguntó sobre la película Jesús la elogió pero después mencionó algunas críticas y yo al verla las comparto porque a ver la película centra todo en la figura de Estrasera y de Moreno Campo quien sabe le da a Moreno Campo un rol excesivo y esto puede haber sido por el hecho de que según he leído el guión se basó en algún texto escrito por el propio Moreno Campo pero bueno eso hasta ahí no está mal pero me parece que le falta contexto histórico pareciera que fue una decisión de la justicia argentina desprovista de todo fundamento político y sabemos que se trató de una decisión del gobierno de Raúl Alfonsín en las primeras horas en los primeros días que no acompañó el peronismo recordemos digamos todo a eso quería decir a eso iba a ir ahora que por un lado promovió el procesamiento de las juntas militares pero también de los montoneros y envió una ley que es la que permitió que se hicieran los juicios porque permitía un recurso a la Cámara Federal con relación a la actuación del Consejo de Justicia Militar eso no está hay una breve referencia pero no queda del todo claro en la película también pareciera que el gobierno radical de entonces tenía ciertas objeciones a este juicio se lo hace aparecer a Antonio Trócoli el ministro del interior como el villano de la película se exhibe un fragmento de un discurso de él en el que critica el terrorismo y entonces aparece en la ficción la familia extracera y su familia agraviándolo por lo que está diciendo y entonces dice ves que estamos solos no esto es una infamia realmente porque Trócoli de ninguna forma se opuso a los juicios de hecho fue ministro del interior durante cuatro años durante todo el transcurso de los juicios él era ministro del interior y colaboró intensamente en lo que podía hacerlo me parece que digamos hay que desagraviar a Trócoli que fue una figura democrática del radicalismo muy allegada a Ricardo Balvin un hombre de bien tampoco se menciona a quienes lo asesoraron Alfonsín que fueron a menos que Genaro Carrió una máxima figura del derecho argentino Carlos Nino Martín Farrell Jaime Malamud Gotti antes de que Alfonsín asumiera la presidencia ellos fueron los que se reunieron con él y trazaron las líneas fundamentales de lo que iba a ser la política de derechos humanos es decir me parece que son aspectos que es necesario resaltar y además como decía María Lucán recordemos el peronismo se opuso no quiso integrar la CONADEP tampoco se habla casi no se habla de la CONADEP todas las pruebas o casi todas las pruebas de este juicio fueron obtenidas por la CONADEP organismo que el peronismo se rehusó a integrar recordemos además que cuando el gobierno militar decreta su autoamnistía Luder que era el candidato del peronismo dijo que eso iba a respetarse fue Alfonsín el que promovió y que lo dijo ya desde el inicio la nulidad de esa autoamnistía me parece que la película digamos trata de no quedar mal con el peronismo pero retasea la verdad histórica te cuento un poco porque yo no la vi la película todavía porque estuve en Ushuaia entonces y allá no se dio pero hoy estuve en una recepción en la Embajada de España con motivo del Día de la Raza ellos lo festejan como sufista nacional y estuve con justo entré y me fui con Ricardo Gilavedra y en la conversación bueno estábamos hablando de otro tema bueno una cuestión del colegio de abogados de un tema que hubo ahí que había hoy que iba a haber un tema complicado con alguna gente que del sector de Rizo estaba protestando por unos por unas personas que habían sido despedidas bueno yo creo que era un colegio aparte no quiero entrar en una digresión pero era un colegio elefante así con 150 empleados casi un ministerio casi no un ministerio pero después estuvimos hablando con otra gente y justo pasó Jesús Rodríguez que al final no lo pude saludar pero salió el tema de 1985 y Ricardo que le preguntaban qué opinión tenía y alguien le dijo mirá a mí estaba Pablo Tonini también no me parece que tengo un rigor histórico no me parece que tengo un rigor histórico porque evidentemente la película esta no menciona la titánica labor de Raúl Alfonsín que también lo que decía recién María Gojana acertadamente por cierto bueno como todas las cosas que dice ella pero en este caso con el tema de no la verdad que estaba haciendo Zapping hizo un gol Boca qué querés que te diga qué depresión chicos me dio entonces me distraje totalmente va Boca ganando la Sarmiento y gimnasia está empatando con San Lorenzo pero no me distraje justamente para demostrar que el programa se hace en vivo sí pero no fue satisfactoriamente que justamente puso contrato el gol de Boca bueno pero entonces decía justamente preguntaba el tema de que Ricardo me decía la película está bien hecha la película pero como vos decís no tiene rigor y exactamente te dejé hablar porque no te iba a interrumpir obviamente ni tampoco te iba a decir lo que decía Ricardo ni ni Zuleta que también estaba ahí que me decían que me decían eso justamente me decían exactamente lo mismo Ricardo lo dijo en un tweet también hace unos días sacó un tweet en el sentido que vos decís bueno dice que no incluso más le preguntaban quién era el espía bruso el espía bruso que aparece en la película yo no la vi me parece que aparece un espía bruso que él dice no existió nunca ese espía y alguien le dijo yo pensé que era que lo ponían no como espía pero lo ponían como que el que recababa esa información era Yuyo Gauna que en ese momento Juan Octavio Gauna era el procurador general de la nación nada más y nada menos de los que dependían le ponieron campo y es trasera y dijo no no Ricardo dijo mira tenía muy buena relación pero Juan Gauna los dejó actuar libremente sin ningún tipo depresión y condicionamiento pero no 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 estaba haciendo espionaje y me decía espera y me decía y él decía justamente el rol que se le había dado la verdad bastante importante a Moreno Campo ¿no? sí una escena quizá una anécdota pero puede tener su significado hay una escena de la película en la que estrasera va a una reunión a la que es convocado por Alfonsín e ingresa se oye la voz de Alfonsín en off no se lo ve y él ingresa a una a una oficina ahí y se cierra las puertas no se lo ve Alfonsín bueno en realidad yo fui a leer o buscar en el libro de Pepe Eliashev sobre los los hombres del juicio algo así que habla de de los camaristas y de estrasera el capítulo sobre estrasera lo volví a leer que lo había leído hace muchos años y es exactamente al revés este es estrasera el que cuenta que él pidió una reunión con Alfonsín porque le habían llegado unas versiones que el gobierno tenía cierto interés en algo y y lo que cuenta estrasera es que alfonsín dijo yo no tengo nada que decirle que usted actúe con total libertad e independencia de manera que es exactamente al revés de lo que puede aparecer en la película pero bueno no 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 pero es bueno porque está Ricardo que fue parte claro fue es un actor primordial de toda esa historia y él entonces dice no que no existió el espía bruso y que la verdad que la gente y la gente que buscaban ellos era efectivamente chicos jóvenes que no tenían a lo mejor que tenían muchas ganas de trabajar pero que eran un poco los inicios de ellos al contrario que en la corte ellos pagaban horas extras horas suplementarias a oficiales primero con experiencia sobre todo porque pensá que en aquella época la gente dirá parece que antidiluviano esto no pero en aquella época justamente no había computadoras o sea que si vos te equivocabas en una foja tenías que hacerla de vuelta te iba a salir la palabra imprimir no era taca 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 claro tenías que incluso más las copias hacían con carbónico te llegabas a equivocar de poner en el carbónico y tenías que hacer esa foja de vuelta así que era complicado y ellos no tenían la tecnología ni los recursos no obstante eso se hizo en un tiempo de recorrer fueron 14 meses uno cuando piensa eso y piensa lo que duran los juicios contra Cristina y con procedimientos que tenía que tener mucha más celeridad bueno yo la verdad que en una oportunidad vi un abogado que defendía a un argentino que se lo quería extraditar lo vi esto en un en New York y de repente apareció con un con un carrito como los que llevan los expedientes yo trabajé en tribunal para las vistas a los distintos asesor de menores asesor tutelar de la gente del fisco representante fiscal etcétera la gente fiscal bueno y aparece con un volumen de un metro de un cúbico o sea un metro por un metro por un metro entonces cuando ve eso el juez americano horrorizado lo mira y le dice ¿qué es eso? bueno las pruebas que yo vengo a aportar si usted va a pensar que yo voy a ver esas pruebas imagínese que este juicio no va a terminar hasta dentro de un año y el pedido de extradición no lo puedo yo demorar tanto tiempo le doy 5 minutos para que usted me explique la necesidad de incorporar ese metro cúbico de pruebas a la causa 5 minutos si me conmueve lo incorporo si no no pasaron los 5 minutos y dijo la verdad que no va a aportar nada o sea que yo le rechazo esas pruebas y esto nadie se queja de que va contra el principio contra la garantía de defensa del juicio el principio de amplitud de la prueba etcétera sino simplemente que es para evitar que los temas se transformen en cinedíes contamos hoy un camarista de que se van a resolver en estos días que tiene que ser con un plazo fatal del 14 de noviembre las causas vinculadas con la ESMA escuchá esto con la ESMA imagínate los años que tiene esto las causas con la ESMA y la causa de la AMIA se va a resolver ahora en estos días entonces vos decís bueno y comentábamos jocosamente que también había una causa de una causa de un de un de atentados que hubo con el lo que era la CNU que era el Comando Nacional Universitario una fracción universitaria de derecha que cuando uno piensa la causa lo que ha durado en el tiempo no lo puede creer porque empezó en el año 74 o sea vos imagínate que han pasado 48 años jocosamente alguien decía bueno en cualquier momento va a aparecer va a aterrizar en las instancias superiores en la corte no sé el fusilamiento de Dorrego o algún error que se pudo haber cometido en alguna batalla de la independencia no sé en Vilcapugio en Ayohuma un último comentario de mi parte con relación a la película desde que se desde que se estrenó pasaron quizá no sé 10 días o dos había silencio de radio del kirchnerismo de repente salieron todos a decir exactamente lo mismo porque tiene la orden de río y todos salieron a abrazarse a la película y Fernández fue a verla y mostraron eso y que debía postergar una decisión porque tenía que ver la película se apropiaron ellos ahora de ese juicio esa es la decisión que han tomado que es falaz porque como dijimos antes el peronismo espero que yo sé una continuidad no tuvo nada que ver por el peronismo no hubiera habido ningún juicio pero bueno es lo de siempre ven algo en este caso no se apropiaron de bolsos sino de una película era obvio que iban a hacer eso porque hubo un silencio absoluto claro pero escuchame lo que ocurre es que no sé todavía por qué nadie puso la foto en la cual estaba abrazado o en un dándose palique con un militar un gobernador militar de Santa Cruz el señor Néstor Carlos Kirchner tenemos que formar un parte con bastante frecuencia la pone seguro como como en Twitter con bastante frecuencia la pone en esta foto pero claro si se ve un pasado histórico si la agarraba a ella cuando iban a la facultad y le decían cuando había alguna alguna queja alguna suerte de de cuestión de planteo que se le hacía al gobierno militar algún tipo de manifestación en contra él agarraba la agarraba de la mano y le decía vamos que nosotros venimos acá estudiando a hacer política después inventan el pasado heroico pero no hubieron un pelo no metieron un aviascorpus nada son unos miserables que se apropian de todo ven un filón que en un caso filón cuando en este caso no es filón monetario pero ven un filón con el cual pueden sacar un reto y se abalanzan sobre él bueno es el negocio de los derechos humanos que siempre siempre ellos estuvieron y echaron mano y se apropiaron de los derechos humanos que son de todos ¿no? entonces en función de eso esta gente se creen que son los libertadores los que nos hicieron conocer la democracia más o menos totalmente equivocados y tengamos en cuenta que la actuación ridícula que tuvo de bajar el te acordás el cuadro de Videla fue fulbita para la tribuna fue solamente para la tribuna porque como bien lo recuerdan en Twitter y bien lo mencionó Osvaldo recién siempre siempre hay alguien diariamente que se acuerda y muestra esa foto así que nosotros los ciudadanos no nos vamos a olvidar de quién es quién exactamente es así bueno bueno Ovaldito muchísimas gracias y espero que sigan desarrollando un lindo programa por supuesto te mandamos un abrazo esperando que vengas acá esperando a Godot a Natan Godot de Yonesco un abrazo enorme y nosotros creo que hacemos pausa ahora y por supuesto nos vamos a la pausa disfrutamos de este sol divino les cuento ciudad de Buenos Aires para quienes nos escuchan del interior del país o de alguna otra provincia pues no les gusta que les digamos el interior cuando hablamos de otras provincias tenemos un humo tremendo en la ciudad de Buenos Aires no sé qué se estará quemando pero algo se está quemando 1730 minutos pausa enseguida volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y vení a Catamarca la posada morada ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López informate en ecomedios punto com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 17 32 minutos y para quienes nos están viendo por pantalla por youtube el que se cruzaba recién era nuestro querido Horacito nuestro productor alma mater también de este programa que nos ayuda absolutamente con todo así que eh ah que me acerque más acá el operador me está diciendo que me acerque más estaba un poco alejada del micrófono estaba mirando a 20 ojos todo para afuera este la rutina todo 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 estamos a full en el día de hoy y uno de los temas que a mí que quiero que vos me contestes vos que fuiste diputado y que seguramente vas a hacerlo nuevamente digo yo no es inconstitucional el nuevo cargo al dólar turista no es inconstitucional de todo punto de vista porque está restringiendo la libertad de tránsito de las personas la posibilidad de salir del exterior no, para, para pero no solamente por eso porque está viola o sea todo lo que tiene que ver ya sea materia de electoral de los partidos políticos o materia impositiva debe pasar por el Congreso por supuesto pero aún cuando aún cuando esta no no pasara por el Congreso eh bueno ellos agarran mucho eh ellos agarran mucho un artículo que contenía la ley de administración financiera eh para sobre todo en este tema en el tema de retenciones también que era inconstitucional porque hay planteos que todavía no están resueltos que no están resueltos con esa eh como decía Fait la cronoterapia que tienen nuestros tribunales que eh con el transcurso del tiempo eh las causas devienen abstractas pero sí efectivamente lo considero desde todo punto de vista inconstitucional y sobre todo también cuando hablo del vallado que existe en cuanto a la en cuanto a la la posibilidad de que alguien pueda libremente irse del país pero vamos a hablar de estos temas con alguien que sepa más que nosotros con alguien que sabe más que nosotros que es eh Aldo Abram que por supuesto no hace falta presentarlo es un destacadísimo periodista de muchísimos medios de comunicación lo he leído tantas veces hasta me pierdo eh economista de luego pero me pierdo en algunos lugares donde creo que lo he escuchado lo he visto también en eh lo he leído también de alguna publicación uruguaya creo que búsqueda o alguna ahora se lo vamos a preguntar también buenas tardes Aldo Abram ¿Cómo te va? Jorge Enríquez María Luján Batallante saludamos acá por AM1220 Buenas tardes un gusto estar charlando con ustedes ¿eh? Bueno bueno Aldo empecemos por eh lo más práctico que era lo que veníamos hablando recién con Jorge ¿no? Esto de subir la alícuota de eh el impuesto al dólar turista que ahora lo van a llamar dólar catar pero en realidad era una manera de de intentar subir este este impuesto eh ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Qué beneficios? ¿Qué masa de gente? ¿Cuántos millones de dólares va a atraer esto ¿no? Porque estamos hablando como si los 40 millones de argentinos tuviéramos la por las posibilidades de viajar y gastar con tarjetas en el exterior con los límites que encima tienen las tarjetas ¿no? Sí con los límites que tiene una economía que se está empobreciendo cada vez más ¿no? la verdad la verdad es que dudo que tenga mucho impacto sobre aquellos que van a viajar a Catar yo creo que lo más lo más adecuado es llamarlo dólar turista plus porque vos hasta 300 dólares vas a poder gastar en tu tarjeta para cualquier cosa para consumos afuera o para traer algo de afuera y vas a seguir pagando el anterior dólar turista ¿no? por arriba del dólar digamos de 300 dólares vas a pagar una retención ¿sí? que en realidad te van a hacer una retención de 25% del dólar base ¿no? y esa cuenta de qué la retención de bienes personales ¿no? y te lo vas a poder desgrabar de ahí se supone que si vos por ejemplo no pagás bienes personales o no pagás ganancias que el resto era grabable de ganancias y bienes personales 45% que ya estaban te lo deberían devolver lo que pasa es que es cierto ¿no? después te lo devuelvan un año después fácil y resulta que con los intereses correspondientes a la inflación no por eso con 100% de inflación te van a devolver la mitad en realidad ¿sí? pero bueno la verdad es que esto está buscando por supuesto que salgan menos dólares de la Argentina por turismo algo puede ser que pegue en lo de Qatar pero imaginate vos que ya todo el mundo que tenía comprar pasajes alojamiento autos ya los reservó ya los pagó y solamente ahí podrán ahorrarse algo de lo que sea comprar comida y algo más yo creo que están más bien apuntando a lo que es esta temporada de verano porque va a permanecer este dólar turista plus y es probable que mucha gente revea la posibilidad de irse al exterior si sigue subiendo los dólares paralelos puede ser que no revean aquellos que se vayan usar este la tarjeta de crédito pero por ejemplo con la diferencia que tenía hasta hace dos días la verdad es que muchos podrían haber decidido ahorrarse problemas con la FIP y usar efectivo ahora se está ampliando la brecha y eso en la medida que se amplíe mayor va a ser el incentivo a uso de la tarjeta a full afuera la verdad es que esto no resuelve nada eso es algo que hay que entender simplemente demora algo que debería hacerse cuanto antes que es una salida ordenada del CEPO porque si no lo único que estamos demorando y además complicando aún más es una salida desordenada del CEPO a una crisis de hecho tuvimos 22 CEPOs en el pasado en la Argentina 21 de ellos terminaron en quiebras del Banco Central que era lo que está apuntando de este CEPO y terminaron en crisis cambiarias y monetarias gravísimas de hecho tres de ellos terminaron en las tres hiperinflaciones que vivimos bueno evidentemente los seres humanos somos los únicos animales que nos tropezamos con la misma piedra siempre y sobre todo si somos argentinos ¿no? sobre todo o sea si ya sabemos que algo nos va a ir mal si me dicen por este camino vas a meter la pata y te vas a caer y vas a ir al agua ¿qué haces? vas y vas por ese camino donde o sea no siempre la misma historia ¿no? es increíble como repetimos pero ahora a todo esto porque el Banco Central teóricamente su grave problema es de las reservas no va a aportar mucha reserva en definitiva esta medida tampoco lo que sí es fastidiar a un segmento de la clase media media alta que tenía decidido o irse de vacaciones afuera o irse a catar porque tiene todo el derecho al mundo el que trabajó y ganó su dinero como corresponde tiene todo el derecho del mundo a los que les gusta el fútbol ir a ver el mundial no se entiende no quiero ver a ningún funcionario viendo el mundial no quiero ver a ningún funcionario del gobierno obviamente que van a ir no, no, no obviamente y ya compraron obviamente todos los dólares que necesitaban pero te digo te digo una cosa hay un digamos hay una diferencia de conceptos entre lo que piensan lo que estabas diciendo vos hace un rato en una palabra que es lo que pienso yo ¿no? cada uno tiene derechos sobre lo propio con respecto a lo que piensan muchos economistas y muchos políticos entre ellos los que hoy están en el gobierno ellos no piensan que el fruto de tu trabajo es para tu libre uso ellos piensan por ejemplo que un exportador cuando exportan los dólares son del país ¿sí? no son de ese señor exportador que hizo el esfuerzo invirtió fue un montón de viajes a ver qué era lo que necesitaban esos señores del otro lado este hizo el producto para poder vendérselo después lo marketineó un esfuerzo y una cantidad de dinero fenomenal ¿sí? para vender eso en el exterior no, no es de él el dólar que trajo es de la Argentina de la sociedad no es es la inversión la inversión de la persona que lo hace no es el ahorro de aquel que se sacrifica y deja de consumir y hace es un sacrificio dejar de consumir se podría hacerlo hoy este para prever algo negativo que pueda pasarle a la familia en el futuro o para comprar algo para algún beneficio darle a su familia a futuro o no eso es todo de la sociedad según ellos y como se supone que vos lo votaste según su pensamiento ¿no? para administrar aquellos que es de la sociedad argentina ellos pueden decidir sobre todas las cosas que son tuyas que es lo que está pasando si te pones a pensar efectivamente en la Argentina y no solamente en términos de si vas a poder comprar dólares o no si vas a poder invertir o no en qué podés ahorrar o no cuánto te van a pagar por eso que vos querés ahorrar ¿sí? y de hecho hay en la Argentina más de 67.000 regulaciones que fueron poniendo nuestros iluminados burócratas que piensan que ellos saben mejor que vos que yo que los señores que se levantan toda la mañana salen a su trabajo a hacer el mejor esfuerzo posible para ganarse el pan ¿sí? como empleados o como empresarios o manejando un negocio ellos saben mucho más cómo hacer que tu trabajo se haga mejor por eso hay más de 67.000 regulaciones que nos dicen que hagan repetí por favor el número hay más de 67.000 regulaciones sé que son más pero no sé cuántas más pero no las pudieron terminar de pero ya es un número poco ya cuando yo digo que tenemos 177 impuestos nacionales municipales y provinciales la gente cuando yo digo ese número me dice acláramelo no, no mirá es muy fácil te lo empiezo a contar y te empiezo yo siempre digo lo mismo yo tengo un departamento en la costa en Pinamar y un día vi que decía tasa de cementerio pero si allá acá mis huesos no van a venir a descansar yo tengo una parcera en un cementerio privado en el Gran Buenos Aires no me podría pensar yo estoy pagando una tasa la tasa hasta donde yo estudié en la facultad yo estudié de Derecho soy abogado pero aparte que en Derecho estudiabas en la facultad Economía Finanzas y Derecho Financiero uno Historia Económica Argentina uno más o menos después informa fui diputado cuatro años nacional entonces uno más o menos en la ciudad también fui diputado entonces uno más o menos se informa y cuando ve dice pero la tasa no es retributiva por un servicio acá parece que igual la tenés que pagar como bueno otras cosas que he visto en otros municipios tasa por carnaval tasa por carnaval esto ya es una cosa desopilante porque yo no voy a disfrazarme ni voy a ser una murga ¿por qué? no porque esto es para todo el pueblo a lo mejor algún día pero cuando uno ve todo esto a ver yo lo que me desespera es que yo los años que fui diputado en nacional y soy juntos por el cambio no nunca tuve nada que ver con el peronismo creo que la gran la gran desgracia que tuvimos nosotros nació hace 70 años con el peronismo un poco más pero lo que yo digo es lo siguiente estos vagos populistas estos por decirlo de alguna manera para ser suave estos vagos populistas estas nubes así gaseosas que inundan a veces los recintos no son exclusividad y acá hago el mea culpa de el peronismo porque el vago populista flota y de repente la vez pasada Cornejo mismo lo dijo a veces yo me quedo asombrado que hasta en mi propia fuerza política hay cosas que no se ven y que uno no para cómo no vas a tocar esto pero sabés lo que ocurre son 70 años haciendo lo mismo y así no fue y cada vez vamos más en picada entonces hay en algún momento que hay que hay que poner una visada a la historia como decía Alfonsín no puede ser que Alfonsín en el año 85 haya hablado economía de guerra y su propio partido no se lo creyó y siguió y siguió así y vino la hiperinflación y pasó con todos los gobiernos vos no crees que hoy una solución podría ser ir un sistema bimonetarista el Uruguay lo tiene y le da muy bien vos vas a poder pagar el Uruguay con dólares o con plata uruguaya están los precios en muchos lugares con las dos monedas si es la realidad y yo creo que de esa manera si encerramos todo y no tenemos más estos 15 o 20 ya no sé cuántos dólares tenemos este tipo de cambio si no contás digamos las variaciones que hacen con las retenciones hay 16 tipos de cambio y si después viste todas esas variaciones que le sacan también las retenciones de las 10 te está yendo Aldo a ver si te estoy perdiendo ahí está que son 16 sin hacer las variaciones estas que a veces hacen con los retenciones que dicen bueno si le sacamos las retenciones al maíz bueno se da un dólar maíz bueno si se hiciera eso hay como 44 y ya hemos entrado en una modalidad más allá de los partidos lamentablemente en la cual se aprueban impuestos se sancionan impuestos transitorios que después quedan como permanentes porque como todo el mundo quiere seguir gastando nadie los quiere eliminar y vos sabés que justo ahí sacó un informe de la fundación que dirijo que es Libertad y Progreso y que muestra que de los impuestos que recibe el Estado Nacional casi la mitad de lo que recibe recauda impuestos transitorios que se renuevan permanentemente y que han sido en su momento sancionados como de emergencia pero después la emergencia pasa y se siguen renovando y renovando eternamente porque bueno nadie quiere dejar de gastar y por lo tanto necesitan esos recursos ahora con respecto a si es ir a una economía bimonetaria la verdad que la Argentina es una economía bimonetaria porque nadie confía en el peso pero no porque los argentinos seamos adictos al verde como dicen algunos economistas en realidad mirá vos sabés que hablando de hiperinflaciones que empezamos hablando yo estuve hablando de la salida del cepo cuando íbamos al cuarto hiperinflación que eso fue a principios de 1991 el ministro Cavallo se dio cuenta de que había en las reservas tantos dólares como para recuperar todos los pesos y cerrar el banco central ¿no? entonces lanzó la convertibilidad la convertibilidad era un vale que en ese momento eran 10.000 australes por un peso ¿sí? que lo cambiaron después sacándole cuatro cuatro ceros un peso que si vos querías con ese peso era un vale por un dólar que te guardaba el banco central con ese peso ibas a buscar tu dólar y se acabó ¿sí? y nos dolarizábamos todos y eso hubiera sido quizás lo que todo el mundo hubiera esperado porque justamente ir a una hiperinflación es que la gente está repudiando la moneda local ¿no? ¿sabés qué hicieron los argentinos? fueron con un dólar y buscaron pesos se triplicó la cantidad de pesos en el mercado argentino ¿esto qué quiere decir? que no es verdad que somos adictos al dólar lo que pasa es que le tenemos pánico al peso porque con el peso los gobiernos y los bancos centrales se han dedicado a estafarnos a más no poder para financiar exceso de gastos entonces lo que huimos es de esa moneda con la que nos estafan ahora en el momento en que nos dieron una moneda que nos prometieron que iba a ser estable y confiable como es cualquier moneda de casi todos los países de alrededor ¿sí? nosotros demandamos nuestra moneda entonces ¿qué hay que hacer en la Argentina? bueno hacer lo que hacen en el resto de los países de la región que tienen inflación baja que es tener un banco central que priorice darle una moneda estable y confiable a sus ciudadanos emitiendo exactamente lo que la gente está demandando de esa moneda y no como el banco central argentino que el 80% o más de su vida que empezó allá por la década del 30 del siglo pasado se ha priorizado financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno y emitir todo lo que estos gobiernos le demanden y nos extraña que nos vaya como nos va y nos extraña tener esta inflación y nos extraña que la gente no quiera pesos claro es increíble es increíble yo me acuerdo es una anécdota chiquita que cuando era chiquito mi hijo ahora cosa de 10 años atrás fuimos a cataratas y viste el hotel ese típico a todo el mundo que vos cruzas la calle y estás del lado de Brasil y había unos muñequitos que los pibes en ese momento fortuna me salían esos muñequitos entonces del lado de Brasil era más barato entonces cruzábamos y íbamos a comprar entonces yo le decía bueno yo te regalo hoy un dólar y mi marido le decía lo mismo hoy te regalo un dólar entonces cruzaba para comprar y en los puestos donde se vendían esos muñequitos de Dragon Ball y toda la historieta te compras con un dólar varios decían no, no no tenés reales y Tomás que está allá con la cabeza pobrecito con 10 años lo tenía quemada porque decía mamá como que nos están pidiendo reales y yo les estoy dando dólares y claro porque no les interesaba tener el dólar les interesaba el real y nosotros estábamos desesperados cómo tener un dólar y ellos decían no, preferimos que nos den reales en vez de dólares no podíamos creer y eso nos quedó nos impactó como un sello digo cómo valoran su moneda y cómo no tienen la desesperación y el interés con tener un dólar ¿no? porque justamente no hay un gobierno ni un banco central continuamente sacándole de sus reales una cantidad de impuesto inflacionario perdiendo poder adquisitivo esa moneda como para financiar como dije el gobierno de turno entonces la gente se acostumbra de la misma forma que lo hicimos nosotros o sea tampoco hay que mirarlos ellos en los 10 años que duró la convertibilidad la gente prefería tener pesos y no dólares y bueno ¿por qué? porque es más práctico porque no porque estás acostumbrado porque es tradición costumbre pero eso acá no puede pasar porque nos estafan permanentemente desde el banco central lamentablemente yo creo que nuestros políticos se tienen que dar cuenta yo ya creo que este gobierno no lo va a hacer o sea que nos va a dejar un problemón enorme si no les estalla el cepo a ellos lamentablemente lo va a recibir del próximo gobierno y el próximo gobierno que seguro va a ser de la oposición lo que sí debería entender es que tiene que salirse rápido del cepo pero para salirse rápido del cepo y sin un costo demasiado alto que siempre va a ser mejor que y menor ese costo que salirse con digamos con una crisis ¿no? lo que hay que hacer primero que nada es recuperar credibilidad y copiar un poco yo dije que hubo 22 cepos antes que este y solo 21 terminaron en crisis bueno el que no terminó en crisis fue el de Cristina Fernández de Kirchner ¿sí? ¿por qué? porque entró un nuevo gobierno también que consideraba que había que salir rápido del cepo menos mal hubiéramos ido a los pocos meses una crisis y dijo bueno vamos a resolver los problemas de fondo de la Argentina esos que no nos dejan ser un país normal lanzó esto la gente le creyó ¿no? los argentinos y los extranjeros y después pudieron salir a los pocos días con de una forma bastante ordenada y muy bien de hecho del cepo lamentablemente después bueno no cumplieron la promesa 2018 todo el mundo dijo este no va a ser nunca así un país normal y empezó a sacar sus ahorros inversiones de la Argentina pero la realidad es que ya sabemos cómo salir ordenadamente de un cepo y además también lo que sabemos es que tenemos que cumplir la promesa para no ir a otra crisis y eso es lo que tiene que aprender cualquier político que esté en el próximo gobierno que apenas entre al poder lo primero que tiene que lanzar es un plan de reformas estructurales integral por lo menos las más urgentes que tienen que ver con reforma del Estado reforma impositiva de regulación y reforma laboral y empezar a dar los pasos en ese sentido y salirse de ese por cuanto antes porque si no lamentablemente yo creo que esta vez no tienen dos años como tuvo el gobierno de Cambiemos yo creo que son seis meses y algo más con muchísima suerte no, no, no yo lo siento totalmente no tiene Macri los pone en su libro tiene horas tiene horas para poder resolver los temas es lo que pasa el Estado nuestro se financia con retenciones con impuestos internos con el ANSES y eso ya no va más el Estado nuestro se financia con inflación y eso no va más y tenemos que hacernos cargo yo la voté en contra la maldad de la ley de alquileres pero desde la ley de Alfonsín la 23.091 hasta la ley de alquileres que se sancionó sea más de 40 años o 30 y pico de años el mercado locativo no tenía sobresaltos ni inquilinos ni propietarios ni desarrolladores inmobiliarios ni corredores inmobiliarios hoy ¿qué es lo que está pasando? una maladada ley que te repito un grupo de diputados juntos por el cambio en ese momento nos revelamos venía no directamente de Mauricio Macri fue una obra de un secretario que se creyó con bastantes atributos para hacerlo porque Mauricio Macri cuando se enteró dijo por supuesto que había que votar en contra fue en las postrimerías del gobierno nuestro el 2019 pero vos cuando ves esa ley el daño que hizo y después enseguida el peronismo se la apropió y perversamente la mejoró por así decirlo el resultado perjudicó más a los inquilinos que a los propietarios eso es lo que uno tiene que evitar ahora como por ejemplo también de que llegar al gobierno y por más reclamos que haya y bueno el Estado tiene que tener el monopolio de la fuerza esto hay que tenerlo clarísimo porque si no vamos a seguir dando la vuelta a la noria nosotros no podíamos hacer de que cada piquete fuera como yo decía cada piquete que nos hacen es un reglo a más del presupuesto y esto se financia y hay un momento hoy todavía el Fondo Monetario no sé cómo nos puede seguir dando yo creo que nos dan plata todavía porque es como el tipo que le das la plata para ver si en algún momento vas a pagar pero el New York Times en un momento dijo algo que me causó mucha gracia que decía que la Argentina era un adicto al Fondo Monetario un adicto a solicitar préstamos y que el dealer que tenía ese adicto a esa droga se llamaba Fondo Monetario Internacional y es la realidad porque si esto no ahora es algo que pasa Aldo yo te escucho hablar a vos se escucha hablar bueno a Alberto a Agustín Echevarne hemos trabajado juntos en recrear a José Luis a Esper hago una diferencia con mi ley por otro tema pero lo escucho hablar ahora mismo creo que va a estar en el programa más tarde José Luis ¿no? Sí, creo que sí Bueno y uno se escucha hablar y una claridad ahora cómo puede ser que los inútiles que tenemos en el gobierno no solo en este sino no entiendan esto no entiendan hay afiches no tiene afiches en una ruta no ve como un éxito que había 9 millones de personas que recibían la IFE la IFE como cualquier otra política social de este gobierno es el fracaso más grande de la política social justamente entonces yo no entiendo cómo no nos hemos cuenta de esto y cada vez que es como el enfermo que cada vez en lugar de curarse cada vez está procrastinando procrastinando mandando para adelante la causa de su enfermedad sin ir y sin ir a un médico eso es la única esperanza que tengo no sé si vos coincidís es que hoy hay una sociedad que está cambiando hay una sociedad que un 70% de la gente está en contra de los planes es lo único yo yo la verdad es que creo que este gobierno no podemos esperar nada de este gobierno ningún cambio importante que pueda realmente evitar la crisis a la que vamos porque ellos consideran esto es como que vos recibieron un paciente con enfermedades terminales está en terapia intensiva y el médico que está ahí en terapia intensiva te dice que no tiene nada y si no tiene nada no hay nada para tratar obviamente se te va a morir ¿no es cierto? ahora acá la clave es que la gente y yo creo que eso es lo que justifica lo que vos acabas de decir cada vez está más convencida que este paciente tiene enfermedades terminales y que hay que curarlas y cada vez ve tiene mayor consenso al respecto de que hay que hacer para curar esas enfermedades terminales y yo lo que veo por otro lado porque nosotros durante 11 años en la fundación estuvimos haciendo un plan de gestión de gobierno entre las cuales hay muchas cosas la educación salud y todo eso pero digamos están las reformas estructurales más urgentes que son estas que mencionaba reforma del estado la regulación reforma tributaria y reforma laboral y la verdad es que antes uno hablaba con los distintos espacios de la oposición y no todos coincidían en que había urgencia por un lado y la necesidad de avanzar con reformas como las que estábamos proponiendo hoy que seguimos haciendo esa tarea sí la hemos reforzado desde el año pasado y la continuamos este año te puedo garantizar les puedo garantizar que mi optimismo está en que hay una convicción en el sentido de cuáles son las cosas que hay que hacer lo cual es un paso interesante saber cuál es el tratamiento que hay que darle al paciente y por el otro lado que hay que hacerlo urgente que no hay tiempo bien dijiste lo del libro incluso Horacio Larreta el otro día dijo que había 100 horas o sea todo el mundo está empezando a ser consciente no sé si porque nosotros estuvimos predicando y predicando yo creo que más bien porque la realidad ya nos ha demostrado que los argentinos no damos más y que nuestro sector productivo está absolutamente destruido y agobiado y no le podemos pedir que ponga la espalda dos años no le podemos pedir que ponga seis meses siquiera entonces hay que hacer las cosas en cuanto se suma pagar los costos políticos que haya que pagar y si lo queremos poner en términos de costo político más vale que quieran pagar los costos políticos que hay que pagar porque la otra vez no los quisieron pagar y mirad pagaron el peor costo político y los pagamos igual y los pagamos igual o sea los pagamos igual exactamente el peor de los costos políticos perdiste el poder bueno el problema es que sean conscientes y yo creo que antes uno iba y hablaba con la gente del gobierno en la época de Cambiemos y te decían bueno cuando le proponíamos estas cosas pero vos querés que nos hallamos con el helicóptero hoy te puedo asegurar que la gran mayoría de la gente con la que hablamos dentro de la oposición considera que si en los primeros seis meses nos dan muestras cabales que están avanzando en el sentido de las reformas estructurales que van con el helicóptero y esto es el mayor de los costos políticos y es la mayor de las presiones que tenemos que colaborar todos los demás para empujarlos pero para que hagan las cosas ¿no? muchísimas gracias Aldo y no predicaron en el desierto por lo menos alguien nos escuchó y me parece que hay una sociedad que ya está suficientemente madura para saber que el camino es doloroso pero hay uno solo exactamente un fuerte abrazo y gracias gracias Aldo muchas gracias a ustedes que tengan buena tarde muy buenas tardes era Aldo Abraham es economista de la Fundación Libertad y Progreso 18 3 minutos momento de pausa ¿qué le parece Doc? si lo que usted diga desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a Eco AISA un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios participar es muy fácil adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados farmacias entretenimiento indumentaria y muchas cosas más si además te adherís a débito automático y te descargas la app accedes a más beneficios especiales ingresá a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte nos comprometimos con la provincia de Entre Ríos a impulsar la producción y el desarrollo social humano y educativo y crear trabajo a profundizar la conectividad e incorporar tecnología en el desarrollo portuario entrerriano y a mejorar caminos para impulsar el crecimiento productivo hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar barra compromiso federal lo dijimos lo hicimos compromiso federal argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 18 5 minutos y bueno acá hacemos comentarios algunos candidatos que dan una pena tremenda pero bueno eso lo charlaremos después y ahora bueno seguimos con lo que es lo que fue la toma de la Villa Mascarro y lo que sigue siendo más allá que en la jornada de hoy Diego Frutos puedo recuperar su espacio la cristalina y lamentablemente sabemos que hay gente que todavía está en peligro porque está en peligro en manos de estos maputruchos que lamentablemente están haciendo un desastre están poniendo a la gente contra las cuerdas y está peligrando también la vida de muchos propietarios ¿no? y esto nos lo va a contar muy bien John Graham que justamente él tiene una postura él tiene un espacio allí John Graham y nos va a contar cómo es esta grave situación que fue respaldada en la jornada de ayer por el presidente de la nación Alberto Fernández y donde se reunió justamente con estos maputruchos porque los mapuches no son estos y bueno nos va a contar John cómo se está viviendo esta situación buenas tardes John Jorge Enríquez María Luján Batallán los saludamos cómo está buenas tardes John buenas tardes mucho gusto cómo andan bueno quería saber cómo estaba este grave problema que es el de la soberanía nacional esta gente que no reconoce ni siquiera nuestra bandera ¿no? Sí es muy grave más que por por ellos mismos es por todo el apoyo que que tienen no sólo falta de condena de lo que hacen y dicen sino el apoyo explícito del gobierno nacional en general ¿no? no todos pero si hay una corriente importante incluido el presidente de la nación que apoya toda esta ideología ¿no es cierto? nosotros ahora estamos bueno por el pronto por el momento se ha recuperado la soberanía nacional en Villa Macar y después de cinco años que la legislación argentina no no estaba vigente ahí no se podía todo estaba a disposición de lo que estas personas violentas en Moscú en Moscú se dispusieran se cortaba la ruta cuando ellos querían nadie podía entrar ahí fueron atacados muchísimos funcionarios provinciales y nacionales tanto policiales como judiciales y de parques nacionales bueno y por último el desencadenante de este desalojo que debió haber ocurrido varios años antes fue el ataque directamente ya con las manos armadas a los gendarmes que estaban ahí custodiando el último predio que había sido vandalizado ¿no? Sí nosotros acá seguimos muy de cerca justamente eso por la gran preocupación que tenemos Sí porque ahora están las fuerzas de seguridad ahí controlando ya por lo menos el acceso de la ruta y los predios no depende de esta gente pero de todos modos sabemos que no han sido capturados no sabemos si están escondidos en la montaña o ya se fue a nuestro lado pero siempre con seguridad preparándose para volver como lo han manifestado mismo una de las imputadas en la causa que no ha sido detenida María Nahuel que no estaba en el día del operativo estaba en su otra vivienda que queda ahí en el barrio Virgen Misionera Mariloche pero es la líder del clan y bueno ella ya estuvo en la usurpación anterior y ella va y viene esta gente no está de forma permanente y venían siempre a ver algunos y bueno como ella no estaba en ese lugar no ha sido detenida sigue su camino como imputada en otras dos causas pero sigue libre y ella amenazó el mismo día la misma mañana el operativo con volver ¿no es cierto? o sea sí no es bueno la situación es que está la fuerza de seguridad ahí pero sabemos por cuánto tiempo ahora aparentemente bueno ahí le restituyeron a Diego Frutos pero en estos días supongo que me enviarán alguna nota similar pero la realidad es que es una restitución muy relativa porque yo no tengo posibilidad de gozar de la posesión pero que yo hago una pregunta John ¿qué en el caso tuyo y de Frutos ¿qué le devuelven ruinas? sí bueno sí sí en el caso de Frutos la vandalización fue menor digamos menor que la mía me refiero no que haya sido menor no importante de la mía no queda nada o sea mi casa fue totalmente incendiada te devolieron un terreno te devolieron un terreno pero ¿quién te paga ese daño? no, todavía no me devolvió nada bueno, cuando te devuelve nadie te lo devuelve pero esto yo mira, vos lo habías esto denunciado ya yo vengo siguiendo esto yo en ese momento del año pasado era diputado nacional de Juntos por el Cambio y me acuerdo perfectamente que vos dite una denuncia que yo dije bueno, al fin alguien pone las cosas en blanco y negro esto está alentado desde lo alto del vértice del poder político no embromemos más esto tiene ayer quedó plasmado con esa imagen de Alberto Fernández pero esto lo hizo Bielsa también cuando salió de ofenderlo a Jonas Guala el embajador argentino y nadie le dijo nada muchos ministros bueno, no hablemos de la Sabrina Frédéric no hablemos de Odarda Sabrina Frédéric ahora quién está al frente Pietragala Pietragala bueno Soria y Soria encima que es de la zona porque Soria encima de la zona Cabandié yo digo todos ellos son muchos los ministros ¿por qué no van a la casa de Soria? vamos a ver si la casa de Soria le ingresan se quedan y pasa todo esto que pasó en su casa en la de frutos ¿por qué no van a los hoteles de Cristina? y la casa y yo le hice una cosa la casa de Soria que está en Roca General Roca tiene una particularidad porque está construida cortando una calle esa calle es así bueno pero digamos estas cosas como son porque a lo mejor el oyente no lo sabe Soria era intendente cuando su hermana era diputada conmigo y después dos años fue diputada conmigo la hermana esto es tomar la voz dame la mí dos años fue diputada conmigo y después apareció Soria dos años ¿y qué hizo? ¿quién era intendente? cambiaron los roles pasó a ser María Emilia Soria intendente de Río Negro y hay una calle que se expropió para que ellos pudieran construir no sé si María Emilia o Soria Martín para que pudieran construir una hermosísima casa en esa zona que me hubieran expropiado en eso que esta chica de 14 años cuando se inspira y cree que ahí es donde tenía que estar el altar o que era toda la zona mapuche porque se lo dijo no sé una diosa que quedaba con ella ¿cómo? los nebuenes los espíritus los espíritus pero estamos en el siglo XXI pero los espíritus no los llevan a los hoteles de Cristina porque escúchame ya que estamos en el Patagonia aprovechemos vayamos a ver que los espíritus siempre las llevan a las casas de la gente que saben que no tienen que defensa que en definitiva no tienen ningún político detrás que los respalde qué casualidad lo que pasa es que igual lo que sabe no es que si a su abuelo o su madre que haga esos disparates sino que lo grave es que eso sea consensuado digamos o convalidado desde los funcionarios del gobierno nacional donde ellos desde el primer día siempre hablaron de restituir la Patagonia argentina para ellos no hablaban de los del llamado siempre tenían esta cocheón separatista y hoy siguen con el mismo planteo y se los convalida y por ahora están buscando en una causa nada más a los digamos que estaban habitando ahí que son muy violentos y no van a estar tranquilos hasta que no estén presos pero de todos modos todos los que los que convalidan eso esas amenazas al presidente lo recién con un guardel que se está pisando por los mapuches el suelo de los mapuches o sea eso es intolerante intolerable entonces toda esa gente debe haber una figura yo no soy abogado especialista pero todo eso tiene que ser condenado digamos en la medida que no detengan a estas personas y que se siga convalidando el otro día fueron cafequeo o algunos que son funcionarios nacionales o este o parecidos provinciales este van con una con una banda de esta gente con este poncho silincha este para hacer una ceremonia en el lago hacen un tremendo fuego sobre las piedras donde está prohibido hacer fuego y este y se les permite eso y con eso ellos dicen que van a ir a rezar a fortalecer el el no sé el regüe o no sé el lugar sagrado y se convalida entonces se les permite porque como ellos dicen que ese es el lugar sagrado entonces se acepta que se hace un lugar sagrado bueno en la medida que no se termine con todo eso y no se considere un atentado a la nación toda esa convalidación de las acciones de estas personas que las han probado durante 5 años consecutivos este entonces seguimos corriendo peligro puedo tener una foto con un papel que me diga la restitución la escondida pero realmente no me restituyeron el lugar es un catastro lo que me da una nomenclatura catastral pero el lugar es algo que uno puede habitar en paz y disfrutar y hablar de lo que son esos bosques pero eso no es restituir además digamos una cosa siempre hablamos los mapuches los mapuches truchos los mapuches no eran pueblos originarios de la Patagonia la Patagonia estaba habitada por los tehuelches más al sur estarían los llamanas los zonas pero no estaban no era un pueblo originario los tehuelches hasta el día de hoy no han reclamado nunca nada los pueblos originarios del norte argentino no reclamaron nunca nada tienen por ahí sus reservas incluso más a los huichis recordemos le patearon la cabeza cuando vinieron a reclamar pero lo que venían a reclamar era un pedazo de tierra en el Chaco y lo que venían a reclamar era que se les diera un mínimo de edificación claro como no fueron violentos acamparon en la nube de julio no pasó nada estos como son violentos hasta buscaron tener un mártir esto sinceramente te lo digo John esto solo se soluciona de una manera el próximo gobierno creo que el primer día que asume tiene que mandar a Rosario y a la zona de Mascardi y a la zona de la Corrigera tiene que mandar directamente el ejército hay que modificar pero hay más para hacer y no hay que esperar tanto por supuesto porque primero digamos al margen de que ellos no son originales por decirlo de alguna manera la realidad es que la constitución argentina no habla de pueblos originarios habla de pueblos indígenas argentinos y habla de las tierras que tradicionalmente ocupan y eso se refiere a un lugar determinado donde había una población a la manera de los pioneros nuestros pero en la época precolombina y en esa época de la colonización digamos digamos dice el convenio que se hace referencia o alguna ley posterior es aquellas comunidades que habitaban un lugar determinado y que la continuaban habitando ellos y sus herederos durante el tiempo ese lugar les corresponde a la misma manera que un pionero que se le asignó un lugar o se instaló en un lugar a fines del siglo XIX luego de la pacificación de la Patagonia por Resenada Rosca y ocuparon un lugar y lo siguen ocupando durante decenas de años y que de alguna manera tiene el aval del código civil con el no sé cómo decir con su campeón digamos bueno eso es yo tengo posesión de esto pacífica y sin colisionar con nadie durante tanto tiempo reconozcamos que es tuyo bueno y ustedes tienen este espíritu que es comunitario es comunitario y dónde era bueno acá y acá en el siglo XXI porque si una si una familia ocupaba digamos no sé un predio uno habita en un terreno limitado digamos pero por ahí tira una vaca y la vaca camina 10 kilómetros bueno hoy la ganadería no se hace de esa manera se hace en su profil mucho más limitada y usted necesita mantener 10 vacas bueno esto ahora se hace en una hectárea 10 hectáreas claro claro 20 hectáreas en la Patagonia no sé pero digamos por eso reconocerle 6.000 hectáreas es como un disparate digamos pero aún así primero es no se refiere a los pueblos no es decir bueno eran por vamos a convenir que los tehuiches eran originales bueno entonces y había un tehuiche en Neuquén otro en Granero y otro en Chubut bueno en Neuquén Renero y Chubut es tehuiche esa comunidad que hoy sobrevive con sus descendientes que no se mantuvo en la misma en la misma tierra y le reconocemos en la personería jurídica como comunidad y la posición comunitaria de estas tierras que sean suficientes para su sustento a la manera del siglo XXI no vamos a decir no si yo necesito 10.000 hectáreas va a ir a bajar o sea vos dirías de ir a bajar totalmente entonces hay una certificación importante de la ley de la constitución y de lo que se puede tolerar desde la república argentina como como acuerdos que provienen del convenio 169 que es un convenio social no es un convenio político no marca territorios no obliga a nadie a no es un convenio que esté por sobre la constitución nacional este lo que se toma ese convenio es lo que está puesto en el artículo 16 17 artículo 75 de la constitución que es lo que yo le estoy diciendo entonces y hay que hacer todo un trabajo de difusión y de comunicación sobre todo este tema este que es muy importante y es urgente para combatir todo esto porque el riesgo imagínense que yo voy a mi propiedad y este y tengo y aunque estuvieran detenidos estos la familia coluanes los que estaban ahí diez varones digamos este sabemos que hay muchos más capaces de hacer daño y este y que y que tomaron esto como su causa en la escondida del lindero al lote de parques por donde ellos entraron era el epicentro de la toma que después se expandió más pero este y entonces vengan todos estos a reclamar su lugar sagrado para hacer ceremonias y se les conceda eso y yo tenía que convivir con esta gente que no tiene manera de ser pacífica ni la manera de hablar porque es agresiva hasta en el cara a cara digamos claro claro se entiende tiene una agresividad este que que es permanente no es cierto entonces hay que luchar contra eso hay que evitar todos estos apoyos es un trabajo que no tiene que esperar al 2023 no desde ya yo decía porque yo creo que este gobierno no no yo entiendo pero yo le quiero agregar eso digamos una cosa es la acción la acción directa digamos que la visible y otra cosa es esto que nos enloquece que vemos todos estos disparates permanentemente aceptando que en una escuela se dice la bandera mapuche este junto con la argentina o en vez de la argentina este o que el presidente se siente en una mesa con la bandera mapuche este y y y bueno que además es un nombre inventado en el siglo XX este entonces todo esto es algo que tenemos que combatir digamos y y ahora ahora se hace como más necesario porque si no va a quedar a la vista como que yo recupere mi tierra y en realidad no la puedo disfrutar de ninguna manera y este y el tema sale de los medios y vamos a tener permanentemente el rechazo de los pobres originarios que es un término incorrecto ya para empezar claro son pueblos hicieron un trabajo muy importante de todo este adoctrinamiento y comunicación y relato y nos llevan 30 años de ventaja por lo menos todo esto que vos has relatado tan bien tiene un sólido fundamento como lo dijiste bien en el 75 inciso 17 de la constitución que justamente eso que la gente se lo meta en la cabeza no habla de pueblos originarios sino habla de pueblos indígenas con preexistencia étnica y cultural y lo que garantiza es la posición y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan con el criterio que vos decís es obvio que si vos en ese momento las tierras que tradicionalmente ocupaban con ese criterio vos decís había un indio cada no sé cada hectárea entonces si había 30 indios le tenés que dar 30 hectáreas no, eso me parece que no es lo que corresponde y por otra parte que uno la verdad tiene que pensar a veces el tan denostado Julio Argentino Roca si no fuera por Roca hoy nuestro país terminaba en el río Colorado si no fuera por Roca no hubiéramos tenido la ley 1420 educación gratuita laica y obligatoria entonces la verdad que a veces uno dice este país está al revés al revés de todo porque uno cuando ve esto lo que sí hay que hacer un fuerte hincapié los diputados nuestros están haciendo una fuerte acción para que el gobierno restaure el orden resquebrajado que eso es reprimir reprimir no es matar reprimir es resquebrajar el orden jurídico restaurar el orden jurídico no sé cómo van a decir se impondrá la pena de prisión es lo mismo que reprimir cuando dice por ejemplo el código se reprime con la pena de 8 o 25 años se le dice domicidio será reprimido dice será reprimido entonces que vamos a cambiar eso porque represión no dice matar no dice será reprimido con la pena de muerte que aparte si fuera así sería reprimido con prisión de tanto a tanto bueno realmente es preocupante y vamos a seguir poniendo visibilizando bien este problema y diciéndolo por las redes sociales y por todos los medios de comunicación esto la torpeza que cometió un presidente que ya no existe que es una figura protocolar exclusivamente y que busca estas cosas hasta esperando los 40 días el gobierno está esperando ansiosamente los 40 días que faltan para el mundial los otros 40 días del mundial y si ya transitamos este año después del año que viene con las elecciones lo he escuchado de funcionarios de los gobiernos que lo andan diciendo en distintos lados en off pero lo dicen y estamos tratando de ver cómo piloteamos esto hacia adelante pero los problemas se siguen acumulando eso es mi temor cuando salgamos de los medios de la noticia y se vayan los policías y esta gente siga suelta y se siga aumentando el reclamo de todas estas minorías citadas y con su avalada por tanto funcionar el gobierno bueno yo voy a poder decir bueno va a contar con nosotros recuperé mi propiedad va a contar con nosotros y siempre le estaremos dando difusión de John así que le agradecemos muchísimo que haya estado aquí comentándonos toda su situación y por supuesto a disposición para lo que necesite bueno muchas gracias un abrazo enorme John gracias por su presencia era John Graham justamente el dueño de la escondida 18 26 minutos y Jorge hoy tenemos muchísimas repercusiones vos recién mencionabas algo que lo que dijo Patricia Bullrich ayer que parecía que les agarró el ataque a todos cuando dijo si vamos a utilizar vamos a modificar la ley para que las fuerzas armadas puedan en dos casos como el narcotráfico y lo que sea el terrorismo las fuerzas armadas puedan actuar no está diciendo que vamos a volver al proceso ni nada por el estilo porque escuché leí cosas tremendas pero no se entendió parece no no se entiende por una razón porque siempre se tergiversa todo y además hay que decir las cosas como son acá cuando uno la gente clama para que la policía reprima para que el ejército actúe dentro del marco de las normas hoy vigentes pero ojo cuando se corren un poquitito un milímetro y ahí le cargan con todo murió el hincha de gimnasia Grima de la Plata el otro día el operativo policial fue un desastre había otras cuestiones como por ejemplo que todos los socios de gimnasia Grima de la Plata tienen acceso a la cancha y claro la capacidad que tienen una cancha de fútbol es finita pero aparte no previeron de que podían ir todos los socios dado la envergadura del partido las características que tenía que gimnasia hacía muchos años que no estaba peleando los primeros lugares muere una persona de un infarto no murió de una bala perdida dice y entonces salen diciendo que a lo mejor el gas lacrimógeno le pudo haber provocado ese infarto ahora yo lo que digo es lo siguiente si a lo mejor la persona tiene una debilidad coronaria yo si tuviera una debilidad alguna un impedimento físico una debilidad coronaria no voy a un partido de esa envergadura porque sé los riesgos que puedo estar asumiendo no digo todo mi respeto y toda mi solidaridad a esa familia pero lo que yo estoy diciendo es simplemente que enseguida aparecieron los mismos que hablan siempre que hay que reprimir que la policía tiene que actuar con los barrabrabas con todo lo demás los mismos al día siguiente hubo un muerto y ya estaban diciendo hubo un muerto que aparte no murió por la represión está mal al fotógrafo que le dispararon en la cara eso sí porque le dispararon con una bala con una bala con munición que no era de guerra pero le pegó en la cara y le ocasionó un daño eso sí es una mala praxis porque no creo que un fotógrafo la cámara fotográfica no es un arma a ver si se entiende ¿no? porque creo que en algún momento de nuestra historia tuvimos un caso cabeza por pensar que un fotógrafo tenía una cámara que era un arma ese fotógrafo está reflejando gráficamente una escena le podrá una escena en la cual el objetivo podemos ser cualquiera de nosotros me podrá gustar o no la foto que saca pero tiene todo el derecho de hacerla porque si no estoy cortando la libertad de prensa por eso repudiamos el tema de la agresión al fotógrafo pero en el otro caso echarle la culpa que porque hubo gases lacrimógenos una persona que tiene una eficiencia cardíaca preexistente falleció más allá del dolor que nos produce a todos me parece que ya estamos entrando en un terreno que entonces cada uno no sé antes de 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 cada uno antes de realizar cualquier acción tiene que pedir un certificado médico no sé o sea la verdad que bueno vemos que la que la cámara de creación rechazó el pedido de apartar a dos jueces y los fiscales realizado por Cristina Elizabeth Fernández le encanta que le digan Elizabeth me dicen y los pedidos que hizo Cristina recordemos el caso los jueces Gorini aunque le mandaron un mensaje mafioso porque mandar fruta en la jerga mafiosa significa te voy a pegar un tiro en la cabeza y el otro era el de bueno los dos casos era por que tenían antecedentes familiares de militares que se demostró que no habían participado en ningún acto durante la etapa de la dictadura de las dictaduras militares y vamos una pausa que nos están haciendo gestos 18 30 29 grados 4 décimas tarde torridia en la ciudad de Buenos Aires vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live 18.32 minutos y hoy cuando comenzamos el programa yo mencioné alguna de las novedades judiciales y ahora con lo que vos acabas de decir respecto de o sea el pedido apartamiento de parte de Cristina me parece que ya teníamos en claro que no iba a prosperar querer apartar a los jueces y a los fiscales encima en medio de esta altura del juicio realmente es tremendo son chicanas exclusivamente que se hacen para bombitas de humo fulbito para la tribuna como decimos en la jerga futbolaria que exclusivamente se hace con el claro propósito de vos y no somos abogados generar mario obras aleatorias pero en este caso lo que se busca es generar en la opinión pública que la gente a lo mejor no muy informada ah viste Gorini está casado con el padre de Gorini y tal cosa Jiménez Uriburu tal otra cosa y se demostró que era todo mentira esta mujer es una es una psiquiátrica mentirosa serial llegó a decir en un momento dado habló de un jugador de fútbol chancalay que ese chancalay es un narco y dijo chancalay creo que es un jugador que juega en racio o sea que dice cualquier liviandad es un irresponsable por eso a mí cuando me dicen no es brillante si bueno hay gente que es brillante para el mal pero el el acá ya es una cosa ahora estamos viendo también de que el fiscal apeló el sobrecimiento de Pablo Moyano que por supuesto está el salvaje como le dicen diciendo disparates porque bueno es así esto cuando un país se ha perdido el rumbo mira hace muchos años yo lo recordaba con Ricardo Gilavedra con Pablo Tonelli con el periodista Ignacio Zuleta un país que perdió el rumbo un país que hace muchos años Carlos Nino un gran filósofo en muchas situaciones lo consideraba un mentor de Raúl Ricardo Alfonsín escribió un libro que se llama Un país al margen de la ley donde señalaba que la intoxicación de leyes que nosotros tenemos no sirvieron para corregir el rumbo de ciertas conductas ¿por qué? porque hay enraizado en el argentino lo que se llama la anomia vulgarmente conocida como picardía criolla esto es lamentablemente lo que nos pasa a los argentinos digo lamentablemente porque a nosotros todos nos duele la Argentina y uno ve ahora viene el día de la lealtad y uno ve que más sabache al día de la lealtad no porque no sé lealtad con quién pero alguien lo llamó a un dirigente justicialista 71 de octubre porque era la inversa del día de la lealtad porque siempre traicionaba a todo el mundo bueno pero así estamos lo que esperamos en algún momento que esto cambie porque este populismo que nos ha invadido es muy nocivo yo estaba escribiendo el otro día si me permitís le permito le permito que saque su libro saque no 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 unos apuntes que garabatí con el tema de lo que es el populismo porque muchas veces se habla con cierta liviandad de el populismo y después vamos a hacer un repaso también de los ministerios que tenemos un trabajo muy interesante que hizo la doctora Batallán María Luján el populismo uno si no uno tiene que lo primero que salta a la vista es que los políticos populistas trazan siempre una distinción trajante entre el pueblo y el antipueblo entre la patria y la antipatria ellos representan al pueblo y a la patria todos los demás somos personeros del antipueblo y la antipatria los nombres varían ahora está de moda en cierto sector político de la Argentina llamar a los otros la casta no se trata solo de que los otros tengan ideas equivocadas es más que eso se predica que no solo están equivocados sino que desean el mal que se sienten animados por una innata perversidad además el populista carece de ideas concretas y precisas su programa de gobierno no pasa de un catálogo de buenas intenciones aspiracionales con las que nadie podría estar en desacuerdo si uno le pregunta a un guisnerista por ejemplo acerca de sus diferencias conjuntos por el cambio seguramente dirá que a diferencia de estos ellos quieren que el país crezca y que no sea para unos pocos de acuerdo a este criterio quienes votan por juntos por el cambio no menos del 40% de los argentinos somos suicidas la diferencia se giganta cuando entramos en el terreno económico el populista promueve el proteccionismo en lugar del libre comercio el unilateralismo frente al multilateralismo un aspecto fundamental del populismo es promover medidas que supuestamente benefician a la mayoría de la gente pero que a la larga la perjudican pero el horizonte del populista es muy corto le basta con que se registren sus buenas intenciones si la realidad luego la frustra bueno peor para la realidad como decía John Locke decía si la realidad no coincide con mi verdad peor para la realidad algo habrá pasado en todo esto porque alguna mano negra habrá habido de los poderes concentrados del neoliberalismo de la embajada de la sinarquía internacional que habrá impedido que leyes tan favorables para el mayor número tengan consecuencias desastrosas en estos casos en lugar de rectificar tales medidas se las suele profundizar hay un encarnizamiento terapéutico hablábamos nosotros de las locaciones y en nuestro país justamente la regulación de las locaciones ilustra bien esta modalidad tenemos un siglo un siglo de experiencia que demuestra que la excesiva intervención del Estado en el mercado locativo termina perjudicando a los inquilinos a los que se quiere proteger porque esta acción estatal tiene la consecuencia no querida pero inevitable de retraer la oferta de inmuebles y de aumentar los precios de las locaciones de los adquireres una ley la ley 23.091 de 1984 recuerden 1984 pasaron 38 años promulgada por el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín voy a emitir lo de Ricardo que es Raúl Alfonsín porque no me gusta que alguno lo puede identificar con su hijo que sus luces son por cierto muy pobres el gobierno de Raúl Alfonsín se había hecho cargo de esa realidad y solo determinaba una regulación mínima de las locaciones dejando amplio campo a la libertad contractual y al ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes estableciendo además beneficios impositivos para promover la construcción de viviendas con destino a la locación de casa habitación esta ley repito 23.091 funcionó magníficamente bien hasta que los bajos populistas inundaron el recinto y algunos creyeron que había que hacer algo había que modificar algo como si dijéramos el sol en lugar de salir por el este debería salir por el noreste y en lugar de ponerse por el oeste debería ser por el sudoeste disparate mayúsculo pero siempre aparecen estos cráneos y no son potestad exclusiva si absolutamente unánime en el frente de todos pero siempre aparece alguno con alguna de estas ideas en algunas fuerzas políticas opositoras y claro sobre la postermidad de nuestro gobierno cuando se hizo esta norma que se pretendió se pretendió beneficiar a los inquilinos los terminó perjudicando esta norma la de Alfonsín cuando yo advierto esto antes y no quiero ser autorreferencial antes de irme del congreso volví a presentar la jornada porque me pareció una norma espectacular establecía el principio de autonomía de la voluntad de las partes y regímenes tributarios absolutamente beneficiosos para las construcciones de vivienda repito destinadas a casa de alocación con fines de casa habitación y que establecía desgrabaciones en la compra de materiales desgrabaciones que se podían hacer en las transferencias de dominio de los inmuebles siempre y cuando su destino fuera por un lapso de 8 años interrumpido o de 4 años ininterrumpido afectadas a ese objetivo el resultado de intentar favorecer a los inquilinos esa ley aclaró que un grupo de diputados muy numerosos de juntos por el cambio la votamos en contra el resultado fue un incremento del precio de las alocaciones muy superior al que hubiera ocurrido de haber dejado libre el juego de la oferta y la demanda en lugar de desandar el camino ahora se presenta un proyecto de ley para que el Estado alquile forosamente las viviendas que no están alquiladas y acá vamos a decir que se hacen esos inmuebles por más de 90 días el que está atrás de esta iniciativa es un cráneo que se llama Gervasio Muñoz que se autotitula presidente de una fantasmada asociación denominada inquilinos agrupados que más bien se debería llamar asociación de lucha contra los inquilinos el proyecto no es solo groseramente inconstitucional por violar el derecho a propiedad sino que es implacticable ¿cómo voy a hacer yo para evitar que mi casa pase temporariamente a poder del Estado si está vacía? ¿quién me va a decir a mí que la propiedad está vacía? ¿un vecino? exactamente el vecino de la casa tiene la potestad de denunciarme si yo tengo la casa vacía más estalinismo que esto imposible ahora ¿yo qué voy a hacer? como soy tramposo y tengo que trampear la ley porque si no me quedo sin la disponibilidad de mi propiedad voy a dejar prendido aun cuando tenga que pagar una tarifa suculenta voy a dejar prendido las luces de mi casa voy a generar un movimiento mandaré a alguien a que vaya a pernoctar dos o tres veces por semana para que se evidencie que esa casa está siendo ocupada fíjense ustedes lo que estoy señalando por no dejar que las cosas fluyan naturalmente toda gestión pero estas consideraciones no inhiben por cierto a los populistas porque su discurso no está hecho de argumentos sino que está hecho de consignas fáciles lo peor Alfonsín ya que estoy hablando tanto de él Alfonsín tenía una frase que decía lo peor discutir con un populista que el populista no tiene razones el populista no tiene datos el populista no tiene nada más que cliché frases huecas consignas a las cuales se aferró y son sofistas eso es lo que ocurre todo gestión que uno funde en criterios racionales en especial las vinculadas a las formas o procedimientos que son los pilares del Estado de Derecho va a ser desestimada como una chicana propia de quienes no están inspirados por la voluntad de las partes para la que la constitución y la ley son obstáculos antes que canales imprescindibles para la convivencia democrática por eso para sus cultores los cultores del populismo estamos hablando la democracia directa y plebiscitaria sustituye a la democracia representativa es un alzamiento contra la constitución federal los populistas podrán ser de izquierda o de derecha y a veces son ambas cosas sucesivas simultáneamente por eso es un error cuando se los quiere analizar ideológicamente el peronismo en esta materia ha sido un campeón del populismo latinoamericano porque es capaz de expresar sin ningún escrúpulo los discursos más contradictorios pensemos en Perón pensemos en Menem pensemos en los Kirchner pero ahora interrumpo el monólogo o el editorial que estábamos haciendo para recibir a un gran amigo que es el diputado nacional con quien tuve el gusto de compartir cuatro años o dos años mejor dicho la bancada de Juntos por el Cambio que es Ricardo Burgiade querido Ricardo buenas tardes y gracias por atendernos en esta sensación hoy había estado con dos amigos con Pablo Tonelli con Fernando Iglesias y con Jerry Milman en la Embajada de España y se fueron corriendo para la sesión y contanos qué es lo que está pasando ahí hola cómo te va Jorge cómo estás qué tal bueno nada nada que tenga que ver con la cuestión de fondo a pesar de que se ha aprobado una muy buena ley como esta el registro nacional de barrios popular es una iniciativa que nace allá en nuestro gobierno en el año 2016 donde se legaliza todo lo lo que tiene que ver con los barrios populares el asentamiento titularización de la tierra mucha gente que no tenía así que estos son los las preliminares de lo que va a ser entiendo yo el gran tema el día 26 que es el presupuesto nacional exactamente ahora Brueyle cómo le va María Luján Batallán lo saluda hola María Luján cómo está hay justamente en función de lo que es el presupuesto nacional mucha incertidumbre porque tengamos en cuenta que por lo menos en el día de hoy estamos viendo que están celebrando la obtención de parte del BID de 700 millones de dólares que para un país 700 millones de dólares con todo respeto no es nada y es algo que ya el Banco Interamericano de Desarrollo ya lo había otorgado en realidad hasta diciembre ya se había otorgado obviamente había que cumplir algunas de las pautas más o menos algo se cumplió y por eso se otorgaron estos 700 millones pero tengamos en cuenta que el presupuesto que se va a votar saben los diputados tienen en cuenta que es una irrealidad y es una cosa que es fantasmal a ver estamos si yo lo comparo María Luján con el presupuesto del año pasado digamos del año 2022 pero que lo votábamos en el 21 han mejorado en cuanto a las estimaciones macro ¿no? recordemos que aquel presupuesto tenía un 33% de presupuesto de inflación vamos a llegar al 100 nosotros estamos ajustando algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo fundamentalmente en el tema energía hay algunos artículos que son controvertidos la posibilidad de hacer que Nación retenga los fondos a las provincias para el pago de deudas de Camesa si creemos que hay que si creemos que hay que que pagarle a Camesa porque esa es la realidad y las distribuidoras no lo están haciendo y las distribuidoras son todas provinciales otro de los puntos centrales en esto es el pedido del gobierno de tal cual está en el tal cual se lo votaron en el 2019 de prórroga de facultades delegadas para subir retenciones nosotros no vamos a autorizar suba de retenciones de ninguna manera ese es el famoso artículo 96 ¿no? ese es el famoso artículo 96 Jorge ¿sí? entonces es un artículo que está dentro de la justicia ya con algunos planteos de productores agropecuarios que ha tenido fallos de varios jueces en primera instancia por la inconstitucionalidad porque recordemos que al no haberse dado la prórroga a las facultades delegadas hoy y vos sabés esto mejor que yo al caer la norma de elegante cae la norma de este que dio origen a al haber caído la norma que dio origen a la facultad de picar derecho de exportación caerá la norma así que esos son los puntos centrales que nosotros vemos hoy en esta materia bueno vamos a proponer por supuesto algunas algunas sugerencias en cuanto a a modificaciones en el presupuesto y después veremos qué vamos a hacer pregunta ¿a cuánto a cuánto calculan la inflación el nuevo presupuesto? el nuevo presupuesto estima una inflación del 60% un dólar si te digo que Rubinstein el secretario Rubinstein dijo que estima que la inflación en realidad va a ser un 40% pero las consultoras privadas estiman una inflación casi en el 80% ¿no? bueno veremos qué es lo que qué es lo que se puede ver qué es lo que se puede analizar yo no creo que debamos hacer una cláusula gatillo en el último trimestre porque ya nos vamos a noviembre del año 2023 así que habrá que seguir muy de cerca eventualmente la ejecución presupuestaria para saber cómo viene la inflación pero hay una cosa que más allá de los 700 millones que hacía experiencia Luján es un gobierno que tiene no existe en el mundo la cantidad de de tipos de cambio que hay en en Argentina tremendo y el último una imaginación tenemos el dólar Coldplay Diego el dólar Coldplay es una paquetería porque te quiero decir ¿no? totalmente no me digas no me digas que no me digas se le escapó el dólar Guns and Roses que tuvo hace poco pero este pero en serio tenés el dólar Coldplay el dólar Qatar el dólar trigo el dólar maíz el dólar carne el dólar soja es imposible que cualquiera pueda pensar e invertir en la Argentina ahora ¿por qué es todo esto? ¿por qué han despilfarrado los recursos en la Argentina? porque no fueron capaces si consideraban y como como era obvio que había que hablar con el fondo hay 8 mil millones de dólares que se le pagaron al fondo que se podría haber acordado pero tenían una visión si querés de centro de estudiantes de universitarios en la prédica contra el fondo monetario eso nos costó muy caro al tener esta brecha cambiaria no te van a ingresar fondos de ninguna manera nadie viene a invertir en la Argentina porque imaginate vos traes 10 dólares adentro vale 300 pesos pero el banco central te los pide y te da 150 creo que es un problema la actividad económica se está paralizando porque la industria no tiene dólares para importar importan 4 amigos del gobierno con un dólar a 150 sí y aparte las restricciones que todos los días se van sumando que pareciera como que son poquitas cosas pero días atrás también asistíamos que entre las restricciones estaba todo lo que tenía que ver con software de computación digamos todos los elementos que se van necesitando que son importantísimos para poder seguir desarrollándonos y esto trae como resultado que atrasamos siempre es imposible pensar en que un país puede avanzar sin sin importar en la Argentina hay una visión me pasó cuando estaba en el ministerio que hay una parte de Argentina que te dice tenemos que exportar pero cuando le decís que vas a hablar con un ministro de otro país el ministro de otro país te dice bueno yo quiero venderles tal cosa y ahora tenés que decir según esa parte de la Argentina no yo no te puedo comprar nada el mundo vive de una integración y de un intercambio comercial no existen los países netamente exportadores o los países netamente importadores no hay eso entonces en esta concepción argentina de la sustitución de importaciones es una falacia ¿por qué? porque el 67% de los productos que se importan no se fabrican en el país entonces ¿cómo vamos a sustituir importaciones si no las fabricamos en el país? y si las fabricamos hay muchas que por su calidad por su costo por otras cuestiones conviene comprarlas de afuera y conviene incentivar la nanotecnología la biotecnología la producción de alimentos son las otras cuestiones que somos mucho más competitivos claro Bruggele es realmente tremendo es tremendo que todavía tengan que seguir lamentablemente la gente del campo mendigando para poder tener un tipo de cambio y que ya no es un tipo de cambio porque en realidad esto de los tipos de cambios también es prebendario ¿por qué? porque a mucha gente le favorece o encuentra la beta para agarrarse y asomarse a un tipo de cambio determinado en perjuicio de otro sector porque quien tiene el privilegio de tener un tipo de cambio es porque otro sector no lo tiene entonces realmente no sirve María Luján todos debiéramos saber cuánto vale un dólar seguro un dólar vale 300 pesos no debiera haber sectores porque si si vos le preguntas a alguien le deciste cuánto estás exportando 100 dólares y debieras decir bueno voy a cobrar 30 mil pesos ¿no? claro, claro entonces vos tenés que decir para, para, para vos exportaste ¿y qué exportaste? y depende de lo que exportaste el dólar vale tal o cual cosa entonces si sos amigo vale una plata y si no sos amigo vale otra plata o si sos importante o si no sos importante yo te pongo un caso nosotros estamos perdiendo una competitividad internacional en materia de producción agropecuaria un paraguayo que vende soja pone un kilo de soja y un argentino tiene que poner tres y la tecnología que adquirís es una tecnología que se paga en el mundo es decir que le cuesta tres veces menos a un paraguayo que a un argentino le cuesta tres veces menos a un boliviano a un uruguayo o a un brasilero es decir perdimos competitividad nos está pasando con la yerba mate hoy hablaba con unos yerbateros de misiones ¿qué está pasando? el principal exportador argentino de yerba mate ¿sabés a dónde se fue? a Paraguay no te puedo creer claro te puedo creer o sea a ver si se entiende a ver si una vez por todas lo que pasa es que a este gobierno le queda poco porque le queda poco porque termina el año próximo y por otra parte no van a hacer nada para que no sigan pasando cosas como estas para que se sigan yendo empresas para que se siga yendo un exportador de yerba a ver la producción de yerba mate se sustenta en el consumo interno y en la exportación ha hecho esta gestión una resolución del Instituto Nacional de la yerba mate donde se prohíbe plantar más de 5 hectáreas adicionales a las que tenía ¿por qué? porque cree que subiendo los precios internos va a subir el precio al tarefero se llama al cosechero a los a los a los pequeños productores a los cosecheros en realidad si vos sembras y ganas mercados internacionales vas a ganar por volumen vas a ganar bien ¿por qué? pero se va este 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 inversor el más importante que tenemos en Argentina el principal exportador de Argentina ¿por qué? porque en la Argentina tiene que exportar yerba a 2 dólares con 50 y de Paraguay exporta a 1 dólar ¿por qué? porque en la Argentina al tener esta brecha cambiaria tenemos inflación en dólares realmente tremendo tremendo mi querido amigo nos tenemos que despedir ya porque nos está corriendo el noticiero simplemente decirte muchísimas gracias Ricardo y algo muy lindo que transmitíse si la ves a Silvia de los Penato que había algo muy bueno que decía lo llaman dólar catar pero es el dólar afectos y cierro esto porque mi compañera acá la doctora Batallán abogada como yo tiene también este tema porque tiene el único hijo que está viviendo jovencito 21 años que está viviendo en Europa está estudiando ahí economía ya terminó en París en París hasta ahora ahora está en el posgrado y entonces decía lo llaman dólar catar decía los Penato en un es dólar afectos porque dicen los que no pueden ver tíos o sobrinos así que eso me parece que también es otra ferocidad de este gobierno que tenemos y que nos va a dejar una deuda una herencia realmente demasiado gravosa pero hay que decirlo desde el primer día así lo recibimos este es el Estado del Estado y no el libro sino que quede bien registrado visualmente gracias por la nota gracias María Luján te mando un abrazo Jorge enorme y bueno se te extraña en la cámara bueno gracias yo también los quiero mucho y los extraño chau Ricardito gracias y como siempre nos corre la hora nos corre nuestro querido Gerardo yo veo por la televisión que he dicho el 59 recién pero acá nos están sacando rápido del aire hasta el próximo miércoles si Dios quiere chau se despide María Luján nos encontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde buena semana chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.